¡Largaron el premio Vástago Salvaje! Sale decididamente a celebrar los tramos iniciales por dentro del 1. Don Alice saca tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3. Miran, es Joy. Al aterrizar la ubicación lo viene haciendo por dentro del 2. Get Seattle. Este viene presa yendo al 5. Cody Strack. Y viene cerrando la marcha. A un cuerpo de este, el 8 Global B. Los competidores van en busca de llave. La señal de indicatoría de los 1.200 metros van a abandonar ya el opuesto. Va a ver lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por dentro la número 1. Don Alice. Pequeña ventaja sobre el 3. Miran, es Joy. Que abierta va decididamente en busca de la vanguardia. A cinco cuerpos lo viene haciendo el 2. Get Seattle. Cuarta ubicación por dentro para el 5. Cody Strack. Abierta lo viene haciendo el 8 Global B. Van a pasar la señal de indicatoría de los 800 metros. Por dentro el 1. Don Alice marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. Miran, es Joy. Se arrima por dentro el 2. Get Seattle. A la cuarta ubicación lo viene haciendo el 5. Cody Strack. Cierra la marcha el 8 Global B. Ya estará en el tiro derecho final. 600 metros para disco. Como puntera el 1. Don Alice marca el camino en su busca. Viene atropellando el 5. Cody Strack. Más abierto lo viene haciendo el 2. Get Seattle. Y desde el fondo arma la atropellada. El 8 Global B. Descuentan los competidores. Los últimos 300 metros para disco. Con lucha de la ventana. El 1. Pequeña ventaja sobre el 5. Y el largo atropellado lo viene haciendo por el centro de la pista. El 8 Global B. Descuentan los competidores. Los últimos 150 metros para disco. Abierto. Domina el 8. Pequeña ventaja sobre el número 1. Que se resiste por dentro. Tercero el 5. Pocos metros para disco. Abierto. Domina. El del otro. El Doctor Córdoba. El 8 Global B. Pequeña ventaja sobre el 1. Don Alice. Tercero el 5. Cody Strack. Y cruzaron el disco.